Música Música Oyele a don Marcela, vida Música Oye mujer bonita, ay mírame de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Que siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo ella todo lo siento, de otro modo cambió mi pensión He sentido que ya es el final de tantos trapezones Por amar sobreviendo que se vienen y van a acabar de limar Música Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Quiero hablar contigo, pero más adelante Para poder contarte mi amor, de lo que me salvaste Para poder contarte mi amor, de lo que me salvaste Música Oye comparte a mí Música Oye comparte mi amor, de lo que me salvaste Música 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 Mamá, le repetimos y le mandamos a la gran Lina, a Tana, a Otero, con mucho gusto. ¡Vamos a dije! ¡Sí, señor! ¡Es un muchachito! ¡Viva los hombres! ¡Viva los muertos! ¡Viva los hombres! ¡Viva los muertos! 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 Y toda la alegría de los que están conmigo ¡Viva los muertos! 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 ¡Viva los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!